¿Has estado alguna vez, agobiado, en una situación en la que todo te aprieta y no sabes cómo quitarte el botón y no puedes? Y al final tienes que decirle a alguien, a tu madre, a tu padre, a tu mujer, oye, me ayudas que no me puedo desabrochar el botón porque ya no puedo más. No puedo. Te desabrochas el botón. Bueno, pero te lo desabrochan. Bueno, pues esta situación, que parece rara y cómica, es lo que encontramos en el Salmo capítulo 4, versículo 1. Dios es el único que puede ensancharte en el momento de angustia. En momentos en la vida en los que uno está angustiado, todo le aprieta, la situación, las circunstancias, la familia, lo que sea. El único que puede ensancharte, que eso es lo que dice, es Dios. Pero se lo tienes que pedir. Así que hoy ya sabes lo que tienes que hacer. Pidele a Dios que te desabroche ese botón que te ahoja.